Ahora vamos a abrir comercialmente todas las fronteras con Colombia. Estamos preparando para que el plan sea sólido, se haga bien, sin perturbaciones. Se puede hacer sin perturbaciones. Y la apertura económica y comercial con Colombia va. Ahí es donde yo le digo a los empresarios. ¿Ah? ¿Qué vamos a venderle a Colombia? Yo quiero tener la oferta exportadora. Ellos la tienen lista. Me consta. El nuevo ministro de Comercio de Colombia fue presidente de la Cámara Venezolana... Colombia-Venezolana. Gran amigo de algunos de ustedes. El ministro de Comercio conoce muy bien y tiene la oferta exportadora a la mano. ¿Cuál es la oferta exportadora nuestra? Ahí están los cauchos. Cauchos de máxima calidad. Porque la calidad del mercado venezolano es muy superior a todo el mercado latinoamericano. Son 120 años de petróleo. Y nos acostumbramos a tener los mejores cauchos, los mejores carros, las mejores teveras, los mejores televisores, los mejores zapatos, las mejores ropas, lo mejor, los mejores perfumes, mejor champú, mejor desodorante. Entonces, lo que se produce aquí es lo mejor. Se produce calidad. Estoy hablando con humildad, pero estoy hablando con sinceridad también. ¿Cuál es la oferta exportadora nuestra para Colombia? Ah, señora vicepresidenta, lo dejo en tus manos para el plan que estamos preparando para una apertura productiva y feliz. Y algo que le he propuesto yo al equipo Colombia, al equipo que tenemos, le he propuesto. Vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de una gran zona económica, comercial, productiva entre el norte de Santander y el estado Táchira, completa. Una zona binacional de desarrollo económico, comercial, productivo. Ha llegado la hora de que lo construyamos para beneficio de la población táchirense, de la población norte santandereana. Y sería un área económica especial de ensayo, de prueba, que después pudiéramos replicar hacia el Zulia, hacia otras zonas del Táchira, hacia Apur y hacia Amazona. ¿Y cuál es la oferta nuestra, económica, comercial? Bueno, está en manos de ustedes. Hagamos.